El sábado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer, además de instalar el viernes por la mañana una mesa informativa en la calle, por la tarde celebró una merienda solidaria para recaudar fondos a iniciativa de Tejeringos Capricho. Una recaudación íntegra para el colectivo que se destinará a la investigación. Y todo eso se consigue con la investigación, con lo que estamos nosotros luchando cada día. Así que las personas que dejen su dinerillo, que sepan que a dónde va, es a un sitio seguro, que aquí no hay trampa ni cartón. De hecho, hace muy poco hemos presentado el estado de cuentas del 2016 y se ha hecho una recaudación que no os la podéis ni imaginar. Está a disposición de todos los ciudadanos de COIN para que puedan consultar a dónde ha ido su dinero. Numerosas personas colaboraron con esta cita acercándose a la merienda o aportando su donativo, mostrando una vez más el carácter solidario de los ciudadanos de COIN. Una vez más ha vuelto a volcar toda la ciudadanía, ha vendido montones de entradas, hay un poco de dificultad, vamos a pedir paciencia porque poco a poco se irán repartiendo ya los churros y hacer chocolate y agradecer nuevamente a la asociación el trabajo que está haciendo.